Después de lo que fue el video de la semana pasada con la primera parte de datos y curiosidades sobre la Copa Libertadores 2022 hoy vamos a completar la otra mitad, vamos a seguir repasando 8 nuevos datos estadísticas para que palpitemos juntos el regreso de la Copa Libertadores y el comienzo de la etapa decisiva con los octavos de final Y antes de arrancar con el video como siempre les cuento que estamos patrocinados por OneFootball la mejor aplicación totalmente gratuita para que estén al tanto de las novedades de lo que pasa en el fútbol de todo el planeta Tierra pueden encontrar noticias, estadísticas, información minuto a minuto de los partidos que se están jugando de las ligas que ustedes quieran, pueden elegir sus equipos favoritos y recibir prioritariamente información sobre ellos así que ya saben, en la descripción les dejo el link para que la puedan descargar de forma totalmente gratuita no se van a arrepentir porque realmente es muy útil para estar al tanto de lo que pasa en el mundo del fútbol Por tercera vez en los últimos 5 años el 75% de los clasificados a octavos son de Argentina o Brasil esto quiere decir que 12 de los 16 equipos son o argentinos o brasileños tanto en 2018 como en 2021 como en la edición actual 2022 6 brasileños y 6 argentinos para repasar rápidamente Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Fortaleza y Atlético Paranaense son los 6 brasileños y Boca, River, Vélez, Estudiantes, Colón y Talleres son los 6 argentinos no hay que hacer mucha memoria para recordar cómo terminaron estas ediciones que mencionamos recién en 2018 final entre argentinos en 2021 final entre brasileños realmente se vuelve muy complicado para los equipos de otros países poder sobresalir en una copa que está tan dominada por estos dos países veremos si los cuatro restantes que son Tolima, Cerro Porteño, Libertad y Emelec pueden hacer un poco de fuerza y por qué no robar algún lugar aunque sea en las semifinales la clasificación de Fortaleza octavos de final es muy valiosa porque por primera vez en nueve años un equipo debutante logró meterse en octavos de final para que se den una idea 26 equipos hicieron su primera presentación en la copa libertadores entre 2014 y 2022 de aquellos 26 solo uno, Fortaleza, fue el que pudo superar la fase de grupos en su estreno les puedo nombrar casos como Independiente del Valle, Delfín, Defensa y Justicia, Unión La Calera, Atlético Tucumán, Chapecoense que en su primera participación en la Libertadores no pudieron quedar entre los 16 mejores así que muy valioso lo de Fortaleza y el último, ¿se acuerdan quién había sido? claro, Real Garcilaso de Perú hoy llamado Cusco FC que además fue el último peruano que consiguió pasar la fase de grupos en la copa Libertadores en aquella instancia el conjunto de Cusco llegó hasta los cuartos de final donde fue eliminado por Santa Fe veremos si Fortaleza puede superar a estudiantes en los octavos y hasta donde llega en su debut ya ganar la copa sería una locura total algo que por última vez lo consiguió Argentinos Juniors cuando levantó el trofeo en su estreno en 1985 y si hablábamos de rachas que se podían romper y que no se rompieron en esta Libertadores 2022 tenemos que mencionar la de Peñarol que lleva 9 participaciones seguidas en la fase de grupos sin poder superarla desde aquella Libertadores 2011 en la que perdió la final con el Santos no pudo volver a pasar octavos de final 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 2020 y 2022 ya 9 años es demasiado para el equipo aurinegro que es un gigante de América y que además de la historia o de lo que se pueda mencionar sobre el pasado del aurinegro casi siempre es cabeza de serie y esto significa una ventaja deportiva que no está pudiendo aprovechar algo muy curioso en las campañas de Peñarol es que sin importar cómo venga en el campeonato sin importar el técnico, el estilo de juego o el plantel tiene muchos problemas para sumar de visitante y suele hacerse fuerte en condición de local esta campaña por ejemplo sumó 7 puntos en el campeón del siglo con dos triunfos y un empate pero perdió los tres partidos fuera de casa y eso fue lo que lo terminó condenando en un grupo muy parejo hay que decirlo, esta vez la tenía complicada el Mancha a pesar de ser cabeza de serie le tocó compartir zona con Colón, Cerro Porteño y Olimpia se quedó último y ni siquiera va a la Copa Sudamericana es la quinta vez en la historia de la Copa Libertadores que no tenemos uruguayos en octavos de final y esto es grave ¿por qué? porque de los últimos cinco años en tres no tuvimos en 2018 no hubo uruguayos en 2021 no hubo uruguayos y en 2022 otra vez ni Peñarol ni Nacional consiguieron el pase a la etapa decisiva si bien tanto Peñarol como Nacional bajaron su rendimiento también hay que recordar que Defensor Sporting sobre todo en los últimos años de la década de los 2000 hizo buenas campañas llegando a cuartos de final mismo Defensor en 2014 fue semifinalista Montevideo Wanderers en 2015 siempre algún equipo uruguayo además de Nacional y Peñarol que tenían una regularidad mucho más grande siempre había alguno asomándose aunque sea en el cuadro final bueno parece que la tendencia cambió y pegado a este dato les cuento que siete cabezas de serie quedaron eliminados en la fase de grupos en los últimos cinco años cuatro veces Peñarol 2018, 2019, 2020 y 2022 dos veces Nacional en las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores y Olimpia en 2020 recuerdan aquel grupo que integraba Defensa y Justicia Delfín y Santos que Olimpia terminó perdiendo la clasificación como local ante el novedoso Delfín bueno esto nos da la pauta de que el fútbol uruguayo pasa por un momento muy complicado algo que parece acentuarse cada vez más y esperemos que de alguna u otra forma se pueda solucionar y que puedan volver a ser equipos competitivos que tienen mucha historia en el continente pero que en los últimos años evidentemente no han estado a la altura si yo les hablo de una Libertadores en la que hay un equipo brasileño de Sao Paulo que viene de ganar las últimas dos copas al hilo todos van a pensar en la edición actual y en Palmeiras pero lo mismo ocurrió en 1994 cuando Sao Paulo venía de vencer la edición del 92 contra Neubels y la del 93 contra Universidad Católica ¿Quién le puso el freno en esa oportunidad? Vélez Arfield que llegó a la final por primera vez en su historia y derrotó al equipo paulista que buscaba el tricampeonato al hilo este año podría pasar algo similar porque Vélez está de un lado del cuadro y Palmeiras del otro claro se trata de una gran coincidencia pero cuidado porque a Vélez le podría dar este déjà vu y tener la oportunidad de frenar a un bicampeón que busca el tricampeonato y déjà para ser campeón en el mismo momento hay que decirlo nobleza obliga que en el año 2002 Vélez participó en la Copa Libertadores y también tenía la posibilidad de frenar al bicampeón Boca que le había ganado en 2000 y 2001 y el equipo argentino de Vélez Arfield no pudo superar la fase de grupos yo sé que estamos en octavos de final pero ya les confirmo que Argentina volverá a tener un representante en las semifinales de la Copa Libertadores después de su ausencia en el año 2021 recordemos que River, Vélez, Talleres y Colón quedaron del mismo lado del cuadro por lo tanto uno de ellos será semifinalista y sea el que sea Argentina tendrá a alguien representando además Boca y Estudiantes por sus lados del cuadro obviamente también pueden caer en las semifinales y representar aún mejor al país argentino es importante mencionar esto porque en 2021 no hubo argentinos por primera vez en 11 años en las semifinales recordemos que River quedó eliminado en los cuartos de final y hubo 5 argentinos que quedaron afuera en octavos Defensa y Justicia Boca, Vélez, Racing y Argentinos Juniors muy mala campaña de los equipos de Argentina en 2021 que como dije recién de 2011 a 2020 siempre habían tenido un equipo representando en las semifinales otra de las rachas que no se pudo romper en esta Libertadores 2022 es la más conocida la de Alianza Lima que suma 29 partidos sin ganar por Copa Libertadores es una locura compartió grupo con Colo Colo River y Fortaleza perdió 5 partidos solo empató uno que fue como local ante el equipo chileno y realmente ya son más de 10 años porque el último triunfo había sido en marzo de 2012 contra Nacional de Montevideo y realmente es impensable cuándo y de qué manera puede ganar Alianza Lima un partido de Copa Libertadores no es por subestimar no es por burlar al equipo peruano que supo tener buenos momentos por ejemplo se me viene a la cabeza la campaña en la edición 2010 en la que hizo partidos muy buenos que terminó quedando eliminado sobre la hora contra la U de Chile pero en la actualidad es muy flojo el rendimiento y forma parte de un contexto del fútbol peruano al que le cuesta muchísimo ganar en la Copa Libertadores recuerdo un triunfo de Universitario en la edición 2021 contra Independiente del Valle pero les cuesta muchísimo a los equipos peruanos cada vez más y como dije en otra oportunidad espero y confío que Melgar en algún momento pueda terminar con esta maldición del fútbol peruano en este caso a Alianza Lima nadie le va a quitar la maldición solamente el propio Alianza Lima algún día tendrá que ganar para ponerle fin a esta racha de terror en la edición actual de la Copa Libertadores hay tres equipos invictos y casualmente o no tan casualmente son los últimos tres campeones Palmeiras Flamengo y River los tres superaron sus grupos sin despeinarse hay que mencionar igualmente que les tocaron grupos bastante accesibles en comparación con lo que le podría haber tocado no quiero ser despectivo con nadie ni subestimar a ningún equipo pero lo cierto es que para las posibilidades que tenían a los tres le tocaron grupos tranquilos y además de esto Palmeiras es el único equipo que tuvo puntaje perfecto en la fase de grupos de la Copa Libertadores ganó sus seis partidos algo que ya había pasado tres veces en la historia de la Copa en 2001 Vasco de Alhama lo había conseguido y quedó eliminado en cuartos de final ante Boca en 2007 Santos tuvo puntaje perfecto en los grupos y perdió en las semifinales con Gremio y en 2015 el propio Boca Juniors fue el que consiguió el puntaje perfecto y terminó quedando afuera en octavos contra River ahora la historia es otra Palmeiras viene de candidato después de ganar dos Copas Libertadores así que veremos si puede romper con este maleficio que indica que el que hace puntaje perfecto después no levanta la copa no levanta la copa ni bondan que consola sobre eso